La actividad tiene lugar en la Universidad Nacional Campus Pérez Celedón y se trata del II Congreso de Lingüística Aplicada a la Enseñanza del Idioma Inglés. Este II Congreso cuenta con la participación de 114 personas y se estará desarrollando hasta este viernes en horas de la tarde. Estamos celebrando, iniciando el CONLAUNA 2015, que es la segunda edición del Congreso de Lingüística Aplicada de la Universidad Nacional CEDE Regional Brunca. Para esta edición contamos con 114 profesores de inglés que están participando de diferentes ponencias, talleres y plenarias. Tenemos plenaristas internacionales de los Estados Unidos que vienen a compartir con nosotros información valiosísima sobre lo que es la enseñanza del inglés. Lingüística Aplicada del Inglés, en este caso nosotros lo enfocamos a lo que es la enseñanza del inglés. Sabemos la trascendencia que tiene para nuestra región el fortalecer la enseñanza del inglés como una lengua extranjera. Tenemos profesores de primaria, de secundaria, de nivel universitario. El evento tiene como finalidad mejorar los métodos de enseñanza del idioma en una época donde es indispensable contar con una segunda lengua y lo más importante, hablarla bien. A este rubro se le toma una vital importancia puesto que en muchos casos un mal mecanismo de enseñanza de parte del docente se trae consigo consecuencias para el alumno, quien no aprende bien y eso le genera frustración por lo que no sigue estudiando. Tenemos una gran variedad de temas que se van a desarrollar. La enseñanza de la pronunciación, de estrategias metacognitivas que son a veces temas que no se tratan muy a profundidad sobre lo que es etnocentrismo, la enseñanza de gramática, de escritura como un proceso. Hay muchos temas, gran variedad de temas que apuntan a aspectos específicos como usted menciona. Para los expertos el no contar como mínimo con dos lenguas ocasiona que se pierdan muchas opciones laborales, pues el inglés, por ejemplo, dejó de ser un lujo de unos pocos para convertirse en una necesidad para el sector trabajador del país y quien solo presenta español como idioma tiene grandes desventajas en el mercado. Realmente pienso que es una puerta demasiado grande que se cierra. Ya hace mucho tiempo el aprender inglés era como una herramienta más y ahora es indispensable, simplemente es una necesidad. No es un lujo tampoco aprender inglés. Antes era como ciertas personas las que sabían hablar inglés y las que podían estudiar. Ahora debemos de reforzar eso desde los niños, adolescentes, tienen que. Realmente creemos que es una necesidad para nuestro país. El aprender inglés ya no va a ser más un plus que dicen, sino más bien algo que tienen que tener. Esta es la segunda ocasión que la Universidad Nacional realiza un congreso de lingüística en sus instalaciones. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!